Con éxito, que grabamos con la fama de Rosete Si te hubieras quedado, mamacita El grito de las solteras ¿Nos escucha? Grito de las solteras Sabas Con quien, con quien Y los bombones Si te hubieras quedado Como el dolor que tenía en mi cuerpo Sería volar duro Y la nostalgia que duele me quema Sería pasado Como dice Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el fecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Como dice Porque ella es eludir Ser mala mujer Hay mala mujer ¿Qué cosa? Una vez más Como dice No te fuese con él Para ser su mujer Él no sabe que nunca más se las quiere Porque ella es eludir Ser mala mujer Ser mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo San Juan Queremos ver a toda la banda Con la mano arriba Viene la mano arriba La mano arriba 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 San Juan ¿Dónde están esta noche? ¡San Juan! ¡Andale güero! Y viene La gente de Revilla Records presente ¿Cómo baila San Juan? Y toda la banda sonidera Cumbia mera Que la baila Que la goza Y con los bombones La destroza ¿Dónde está Yanet? ¿Dónde está Yanet esta noche? Y el club rotativo ¡Andale! Una vez más Si te hubieras quedado Todo el dolor que tenía Este hombre en el pecho guardado Y la nostalgia que duele Me quema sería pasado ¡Jambón! Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía Ese hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes Que no se han logrado ¿Qué cosa? ¡Jambón! Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Como dice San Juan ¿Se la sabe? De ese gole Para ser su mujer Él no sabe que Nunca más Serás fiel Porque ella es el día Ser mala mujer Después de goles Para ser su mujer Él no sabe que Nunca más Serás fiel Porque ella es el día Ser mala mujer Ay, mala mujer ¿Qué cosa? Para todas las infieles Esta noche A ver si es cierto El grito de las infieles Las infieles La mano arriba Las infieles La mano arriba Las infieles A ver, compadre Seguimos Yo pregunto